¿Qué es la complacencia de la alma? Sin sinceridad y pureza en la intención, nuestras obras, por muy grandes que sean, no serán aceptadas por Allah. Peor aún, cuando hacemos algo por otro que no es Allah, eso en sí mismo es un tipo severo de desobediencia a Allah. Sin sinceridad no podemos esperar el éxito en nuestra tabua y en nuestras obras en esta vida. Y no podemos esperar nada sino algo malo para nosotros en el más allá. La sinceridad, el ijlas, es la clave para la tabua y para todos nuestros actos de oración. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, las acciones se juzgan por las intenciones con las que fueron hechas y cada persona obtendrá de recompensa acorde a la intención que tuvo. No basta con que nuestras acciones sean sinceras para que sean aceptadas por Allah, sino que las acciones también deben ser correctas. Y correctas aquí significa acorde a la sunna, la tradición del profeta sallallahu alayhi wa sallam y las reglas generales del islam. Quiero insistir en lo importante que es esto, sinceridad y apoyar a los nuevos musulmanes de la manera que nos enseña la sunna. Darle el debido enfoque y la atención que se merece. Además, aprender esta función de mentor será algo que harás a tu propio ritmo. Esto no va a ser una actividad en grupo, no hay nadie vigilándote. Será un trabajo constante que harás solo para Allah. Por lo tanto, si haces tiempo para tomar este curso, será una indicación de cuán serio y cuán sincero eres. Gracias. 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 Gracias.